El diputado primero del ilustre Colegio de Abogados de Málaga, don Antonio Jurado Grana, señoras y señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, un pequeño capítulo de agradecimiento a la universidad por cedernos una vez más este magnífico salón de actos para un acto que yo creo que merece la pena celebrarlo aquí. Y gracias a don Antonio Jurado Grana, ilustre, letrado, prestigioso abogado malagueño, que nos va a presentar el acto y a don Manuel Olmedo Checa. La historia de la colaboración con el Colegio de Abogados y la academia, hoy academia, y antes sociedad malagueña de ciencias, se remonta a hace bastantes décadas. Algunos académicos han hecho trabajo para el colegio, como recuerdo recientemente, 2020, el libro de Maripé Palara, el ilustre Colegio de Abogados de Málaga y su entorno en 1776-2019, que realmente es una joya. Pero estamos ante una entidad que, aunque nace oficialmente en 1776, podemos decir que es quizás la entidad más antigua de Málaga, porque los reyes católicos entraron en Málaga en 1489, y justo dos años después, en 1487, y dos años después, en el 89, en la primera ordenanza de Málaga se recoge la figura de abogado y se regula, incluso se saben los nombres de los tres primeros letrados malagueños. Los lazos históricos se engloban en la sección de Ciencias Sociales y Humanidades, porque la academia, aunque es de ciencia, pero engloba toda la ciencia, entre ellas está el derecho. Ilustres abogados de Málaga son en la actualidad miembros, como don Eduardo Conejo, el profesor Ángel Sánchez Blanco, que nos honra con su presencia, y también el retado Francisco Javier Hidalgo del Valle. Quiero recordar en este momento a don Federico de la Alcaza, recordado que fue quien elaboró nuestro estatuto, el académico de números, en el año 2002. Hasta ahora, la unión de las dos entidades ha dado algunos frutos, luego saldrán a relucir, pero confiamos que en el futuro estos frutos se vayan incrementando. El tema de la conferencia no puede ser de más plena actualidad, Cánova. Conocer a quien hoy, justo 8 de febrero, cumpliría 195 años, como luego nos decía, naciendo en esta ciudad de Málaga, nos puede iluminar mucho dos siglos después, en una época también difícil para España como la que vivimos. Citaré solo algunas palabras de Cánova. Decía, la política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Nosotros venimos, ante todo, con la realidad. No hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos, sino todo lo que en este instante pueda aplicarse sin peligro o sin riesgo. Y para hablarnos de ello tenemos a un ponente de lujo que nos va a presentar el letrado jurado Grana, que es Manuel Olmedo Checa, que aunque no es ni miembro del claustro de la universidad ni abogado, pero es un gran malagueño como persona, como profesional y como estereador. Siempre una persona independiente, rigurosa, trabajadora al máximo, apasionada en todo lo que emprende y siempre es un firme y tenaz defensor de sus convenciones. Citaré que es académico de número de nuestra academia, también de la Real Academia de Bellas Artes de San Termo, y está recién elegido académico correspondiente de la Real Academia de Noble Artes de Antequera. También, y muy importante, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de la Historia. No me quiero extender mucho más porque ya lo presentarán, pero simplemente decir que ha recibido, entre otros premios, el Premio de Investigación Cartográfica de Andalucía, la Cruz del Orden del Mérito Militar, el miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, y Cruz al Mérito de la Guardia Civil. Y, sobre todo, el director de la revista Péndulo, una de las mejores revistas que tenemos en España, que cada año se supera. Pues nada más. Muchas gracias. Y tiene la palabra el don Antonio Jurado Grana. Hay que darle aquí, ahora, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias por acudir hoy a la conferencia organizada entre el Colegio de Abogados, Abogacía Malagueña, y la Academia de la Esencia. Para nosotros es un verdadero placer organizar este tipo de actos, porque aquí lo que vamos a hablar, nada más y nada menos, es sobre un magnífico letrado, nacido el 8 de febrero de 1828, es decir, hoy hace 195 años, y que, de verdad, que fue una figura inmensa, inmensa porque, ahora no lo va a explicar, muchísimo mejor que lo voy a explicar yo, Manuel Olmedo, fue una persona muy singular, periodista, abogado, escritor y, sobre todo, un político increíble. ¿Quién nos va a hablar de él? Pues Manuel Olmedo Checa. Ya Fernando ha dicho prácticamente todo lo que iba a decir yo, yo ya pocas cosas puedo decir, pero bueno, yo voy a intentarlo, porque Manuel Olmedo es ingeniero técnico industrial, ha participado en estudios y proyectos singulares como el saneamiento integral, el río Guadalmedina, parques periurbanos, túnez de Alcazaba o funicular de Gibraltar. Por cierto, el túnez de Alcazaba está muy bien, es un obrón. Lo hicimos hueco. Sí, ¿no? Con cierta lógica, para que pasasen todos, no como otros. Efectivamente, que no caben, pero bueno. Ha estudiado en su faceta de estudioso de la historia y de los personajes de la historia española. Ha estudiado a Cánova del Castillo, a Rodríguez de Berlanga, a José María de Zancha, a Cristóbal Medina Conde o José Carrión de Mula, entre otros. Y ha investigado sobre el puerto de Málaga, cartografía histórica, infraestructura y urbanismo. Ha liderado el proyecto para recuperar la biografía de Bernardo de Galvez, que por cierto, sus parientes viven ahí en Marbella y yo los conozco. Tiene unos 200 trabajos publicados. Ha pronunciado unos 100 conferencias o más. Yo creo que serán más, ¿no? Dirige la revista Péndulo, pero ya lo ha dicho Fernando, etc. Sobre los premios que tiene, pues todos los premios, ha dicho Fernando, que lo iba a decir yo también. De modo que ya, ¿para qué vamos a decir más? Hoy nos va a hablar del ilustre letrado de Málaga, y va a hablar del paradigma de Cánovas. Antonio Cánovas de Castillo, nacido en 1828, de familia humilde y que se hizo a sí mismo de una manera, yo cuando leo su bibliografía me quedo sorprendido y admirado. Por todo ello, yo creo que no me voy a enrollar más y creo que Manolo nos va a hablar de ese paradigma y va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. En primer lugar a esta casa, a la Universidad de Málaga, que nos cede este magnífico salón, a don Antonio Jurado por sus palabras. No han sido como yo las esperaba, porque las presentaciones tienen que ser como las minifaldas, cortitas y enseñar todo lo más posible. Pero, en fin, ha estado bien. Muchas gracias. Y de nuestro querido presidente, Fernando Orellana, ¿qué voy a decir? Pues que le tengo un altísimo cariño y que le agradezco mucho el impulso que ha dado a esta iniciativa de recuperar la memoria de don Antonio Cánovas del Castillo. También muchas gracias, por supuesto, a Encarnación Fontao, que hoy por problemas familiares no puede estar. Lo mismo a Federico Soliguer, que es el responsable de la sección de Humanidades de la Academia. Y también a nuestro querido amigo Ángel Chanché Blanco, con el que en varias ocasiones hemos intentado luchar por la memoria de don Antonio Cánovas. Por último, si no hubiese archivos, no podríamos estar hoy aquí. Y los archivos requieren archiveros. Y, en este caso, nos acompaña la archivera del Colegio de Abogados, Alicia López, a la que le agradezco hoy públicamente muchísimo su magnífica disposición a echar una mano cuando vamos los ratas de biblioteca a buscar datos, ¿verdad? En fin, pues vamos a comenzar con don Antonio. Aquí está. La primera imagen, obviamente, no podía ser otra que un documento de archivo. Y, en este caso, este documento lleva… es la primera página del libro del Colegio de Abogados en la que se fueron asentando los datos de cada uno de los que se iban incorporando a este colegio. Y uno de los primeros fue el culpable de esta preciosa imagen de nuestra ciudad, que se hizo aproximadamente en el año 1780. Fue un gran dibujante del que desconocemos datos, pero sí podemos decir que fue un gran optimista, porque pintó la Catedral de Málaga con dos torres, que, como bien saben, no pudo construirse la segunda, dado que los fondos que había para ello se destinaron a la guerra contra los ingleses en favor de la independencia de Estados Unidos. Y este señor, que fue el que encargó ese precioso dibujo, pues aparece aquí con su firma. Estamos hablando de un letrado cuyos apellidos fueron Bernardo, o sea, su nombre fue Bernardo, es que se lee difícilmente, Montaldo y Saavedra. Él fue el que organizó la creación del Colegio de Abogados, pero en un rasgo de humildad, y quizás porque no se sentía con fuerza, no llegó a ser el primer decano, pero sí fue el segundo decano. Y aquí tenemos, entre los muchos abogados ilustres que ha tenido esta casa, pues tenemos que referirnos ahora a don Manuel Rodríguez de Berlanga, que fue una eminencia, uno de mis grandes maestros, junto con otros muchos malagueños y no malagueños. Y aquí vemos su nombre el día que se incorporó al Colegio de Abogados en el año 1850. Y aquí tenemos el retrato de don Manuel, retrato que figura en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, y junto a él la Lex Flavia Malacitana, que como saben, como recordarán, es el bronce jurídico más importante que se descubrió en la España del XIX y que refleja una parte de lo que fue la constitución del Ayuntamiento malagueño. La tabla de bronce data del año 82 de nuestra era y fue descubierta en los Tejares del Ejido. Hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y ahora veremos cómo llegó allí. Aquí tenemos una foto extraordinariamente importante. En el fondo, mirando muy seriamente a la cámara, don Manuel era muy serio, pues aparece una partida de cartas en la Concepción. A mano derecha está Amalia, Amalia Heredia Libermore. Sobre ella, pegado a su derecha, está su hijo Manuel, que fue elegido alcalde de Málaga y fue asesinado la noche antes de que llegara a tomar posesión. Y a la izquierda, de pie, aparece el marido de Amalia, Jorge Lóringo Yarzábal, y sentado un señor que llegó a ser presidente del Gobierno de España, que además estuvo casado con una de las hijas de Amalia y de Jorge. Se trata de don Francisco Silvela. Pero gracias a la documentación que pudimos localizar, merced a la extraordinaria colaboración de otro malagueño en el exilio de Madrid, don Miranda, su apellido es Miranda, Javier Miranda, pudimos conseguir un epistolario riquísimo, cerca de 400 cartas, y entre ellas estaba el proyecto del Museo Loringiano de la Concepción, lo cual es una auténtica maravilla. Y hablando de letrados, y como aquí ya se ha pronunciado el apellido Galvez, pues no podemos olvidar a don José de Galvez, que tuvo una trayectoria insigne y que en este escrito que ven aquí ahora mismo, pues pueden comprobar una de sus muchas actividades en favor de España, de Hispanoamérica y, por supuesto, de Málaga. Don José de Galvez, cuyo retrato vemos aquí a la izquierda, está en poder de la familia Alarcón, y saludamos a un ilustre abogado malagueño, don Juan Alarcón, porque hoy, perdón, bueno, pero bueno, Alarcón, ahí está, ¿no? Pues don José de Galvez, pues tuvo el gran detalle de que en los documentos oficiales, en el modelo de certificado, pues hacía costar, antes de nada, que era regidor perpetuo de la muy noble ciudad de Málaga, y después seguía diciendo, caballero Gran Cruz de la orden de Carlos III, después del Consejo de Estado de su Majestad, secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias, y eso demuestra, pues un cariño y una admiración por su tierra natal. De don José de Galvez se puede decir mucho, pero lo mismo, casi, se puede decir de su hermano, cuyo retrato vemos ahora, de su hermano Miguel de Galvez. Y aquí tienen una imagen del Archivo Municipal de Málaga, en la que ambos, José de Galvez y Miguel de Galvez, agradecen al Ayuntamiento de Málaga, al Cabildo Municipal de Málaga, el haberlos nombrado hijos predilectos, perdón, concejales honorarios, diríamos hoy. Ese retrato era desconocido, tuvimos la inmensa fortuna de localizarlo en Madrid, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Y volviendo a la lección de Flavia Malazitana y a don Antonio Cánovas, pues aquí tenemos dos cartas muy curiosas. Una, la de la izquierda, es la que le escribe Jorge Lorin a don Antonio Cánovas, y la de la derecha es la que le escribe don Manuel Larios, que fue el barqués de Larios, autor de esa gran operación urbanística que fue la construcción de la calle Larios. Pero es que en esta otra carta, don Manuel Rodríguez de Berlanga, se dirige a don Emilio Huebner, que fue un alemán, quizás la segunda lumbrera más importante del siglo XIX, respecto a los estudios de la romanidad. Y en ella, pues, don Manuel Rodríguez de Berlanga, habla de un señor, de un señor que se llama Galvez, y que es, se refería al padre del famoso médico malagueño, don José Galvez Ginachero. Y es el que aparece en esa fotografía, con una barba así, de las que solo ocupan los carrillos del rostro. Y esto también es un homenaje a este abogado, don José Galvez, en este caso era don José Galvez González, porque el padre de este señor fue el que le avisó a la marquesa de Casa Lorin que había aparecido una tabla de bronce con extraños signos en el ejido malagueño. Y esa tabla de bronce, pues, fue la Lex Flavia Maracitana. Otros dos grandes abogados con los que tuve una entrañable y cordialísima amistad, el de la izquierda, Alfonso Canales, que tuvo una participación importantísima en el Colegio de Abogados de Málaga. Y el otro, en la derecha, es Enrique Mapelli, que fue una persona, como persona extraordinaria, y como abogado una figura impresionante, porque fue el que, digamos, no descubrió, no es la palabra, fue el que desarrolló el derecho aeronáutico y del espacio, una disciplina que hoy es fundamental, sobre todo cuando hay globos que traspasan Estados Unidos sin que nadie se entere, ¿verdad? Y ahora, otro abogado ilustre. Estamos hablando del gran arabista que estudió lo que fue la época musulmana de Málaga y que, digamos, que se apoyó mucho en él por parte del que dibujó esta imagen para describir cómo fue la ciudad de Málaga en la época musulmana. En primer lugar, pues, vemos el cauce de Guadalmedina, que, bueno, ahora está, como se suele decir en Málaga, en poslao, pero el problema sigue existiendo. Luego hablaremos un poquitín del asunto, ¿verdad? Y luego tenemos las dos grandes torres que eran los bastiones que defendían el puente de Santo Domingo, hoy sustituido por el llamado de los alemanes, y el resto, la ciudad musulmana, rodeada de murallas. Hay una cosa curiosilla, ¿me permiten que busque un puntero? Pues, es que es un punto curioso. Esta es la Torre Gorda, es una torre avanzada sobre la muralla y unida a esta muralla, detrás de donde estaban las atarazanas, pues, había un pequeño portillo, una pequeña puertecita. Los malagueños del siglo XVI, pues, llamaron a esta pequeña puertecita la Puerta de los Gigantes. Y ahora, el gran Cánovas, don Antonio Cánovas del Castillo. Y también tenemos que referirnos a la mejor biografía sobre él publicada. La escribió don Melchor Fernández Almagro en el año 1950 y poco. Pero, curiosamente, fíjense cómo comenzaba esa biografía. Próximo a finalizar el primer tercio del siglo XIX, Málaga se encontraba ya en la saludable crisis de crecimiento que vinieron a promover o a estimular don Manuel Agustín Heredia y los hermanos don Martín y don Pablo Larios, procedentes de la tierra de Cameros, como tantos otros comerciantes riojanos, también, o vascos, o montañeses, o catalanes, que asimismo corrieron la aventura de trabajar en Andalucía, afrontando el riesgo de un clima blando y gentes perezosas. Así nos describió a los andaluces este gran escritor, por otra parte. Málaga era, en aquella época, pues una ciudad ya deseada, como hoy lo es. Y quizás, cuando don Antonio Cánovas empieza a ver su futuro adelantándose a lo que la vida le había ofrecido hasta ese momento, pues pudo ver una ciudad con un puerto, digamos que floreciente, y un puerto en el que aparece, en un dibujo absolutamente inédito, un barco de vapor, un barco de ruedas. Este dibujo lo conseguimos gracias a este señor, don Antonio Carmona, de Antequera, una gran persona y un gran amigo, que, por desgracia, nos dejó, pues apenas hace dos meses. Hay un escrito muy importante que es un boletín de notas de don Antonio Cánovas del Castillo, que aquí el profesor nos dice, en el centro de la imagen, que ha obtenido la nota de sobresaliente que lleva expresada en el certificado en el que él ha puesto esas calificaciones. Tenía entonces unos 14 años y ya había comenzado a destacar por su gran inteligencia y por su maravillosa dedicación al estudio. Don Antonio, con 16 años, 17 años, perdón, crea un periódico en Málaga, junto con un gran amigo, José Robles Postigo. Este periódico se llamó La Joven Málaga y comenzó a circular el domingo 6 de abril del año 1845. Apenas hace un mes, otro gran canovista, nuestro querido amigo Luciano Alonso, ha conseguido publicar los 14 primeros números de esta revista malagueña y en ella, como pueden ver aquí abajo, a la izquierda, pues aparece una frase que pone Antonio Cánovas como introducción. Alcanzar con mi pluma donde yo quiero fuera Homero el segundo y yo el primero. Eso, en un chico de 17 años, pues la verdad es que inspira auténtico respeto. Pero en esta Joven Málaga hemos citado que participó también un gran amigo de Cánovas, José Robles Postigo. Tuvimos la enorme fortuna de entablar amistad, cordialísima y entrañable amistad con don Carlos Robles Piquer, nieto de aquel José Robles Postigo, que hizo cuanto pudo y un poquito más para que Cánovas recibiese en nuestros días el merecimiento que ganó por su trayectoria, no solo como hombre cultísimo, sino también como gran político español. Pero Cánovas tuvo un mecenas y ese mecenas fue su tío Serafín Esteban Escalderón. Y él era ya un gran polígrafo, tuvo una trayectoria impresionante y él fue el que lo acogió en Madrid. Por eso Cánovas se digamos que se sintió en el deber de escribir la biografía de don Serafín Esteban Escalderón que tenía por seudónimo El Solitario en esta obra que tienen aquí. ¿Cómo era la Málaga de entonces? Pues era una ciudad encantadora, no por ello una ciudad que careciese de miseria, pero era una ciudad abierta al mar como hoy y al mar debió Málaga siempre su progreso y sus adelantos. En este caso es una preciosa lámina que pintó un francés que vino a Málaga en el comedio del siglo XIX ya decía don Antonio Cánovas lo siguiente en esa biografía de su tío Málaga la ya trabajadora fecunda y entonces y siempre deliciosa ciudad en la que él nació cual yo he nacido poquísimo o nada le podía ofrecer está hablando de Serafín Esteban Escalderón las letras que en ella se cultivaban como burlonamente salían decir sus propios hijos no eran otras que las letras de cambio no tenía universidad ni más cátedras que las de los conventos ni más escuelas que las de instrucción primaria en aquella época Málaga como el resto de España en una cifra media podía tener alrededor del 85 o el 90% de analfabetos ya me dirán cómo se podía gobernar un país con ese nivel pero de lo más sabroso del tío de Cánova de don Serafín es el verso que le dedicó a este otro polígrafo don Bartolomé José Gallardo que me van a permitir que lea rápidamente caco cuco faquín bibliotipirata tenazas de los libros chuzo púa de papeles aparte lo ganzúa hurón carcoma polilleja rata uñilargo garduño garrapata para sacar los libros cabria grúa argel de bibliotecas gran falúa en corso haciendo cala y cata empapas un archivo en la bragueta aun si mancas te cabe en el bolsillo te pones por corbata una maleta juegas del dos del cinco y por tresillo y al fin te beberás como una sopa llena de libros África Europa ¿por qué? porque el señor don Bartolomé José Gallardo alcanzó fama de que le gustaban los libros y digamos que se los afanaba con lo cual en estos versos lo ponía de pirata para arriba Canovas tuvo también una vena poética y aquí hay uno de esos versos dedicado a una malagueña si vas hermosa la ciudad querida que en Jazmín y Azahar labró tu cuna dile que paso a lamentar la vida que de ella me separe la fortuna y es lógico él desde aquel exilio madrileño pues se encontraba pues muchas veces añorando su tierra natal Canovas digamos da el gran salto a la política después de hacer una importante labor como gran periodista gracias gracias al general O'Donnell que años después sería un gran héroe de España después de la guerra contra Marruecos y la batalla de Tetuán O'Donnell lo llamó para que lo contrató para que organizase su biblioteca y ahí fue en donde Canovas pudo comenzar el contacto directo con la política en el año 1854 después del golpe que da O'Donnell Canovas es digamos elegido esa es la palabra como diputado para las próximas cortes y eso supuso que de los 13.000 votos posibles sacó 10.900 lo cual constituye una muestra más de la gran popularidad que tenía en su época y aquí hay un detalle muy curioso don Joaquín Díaz García fue el padre de los hermanos Díaz de Escobar cuyo archivo por fortuna se conserva hoy por la Fundación Unicaja en el llamado Archivo Díaz de Escobar o Museo de Artes Populares este señor le escribe en mayo del año 1862 por una cosa muy doméstica el puerto impide que los malagueños se bañen dentro del puerto que era una gran playa que había delante de la aduana y delante de la cortina del muelle y le escribe a don Antonio contándole el tema claro pensar que un señor que tiene un cargo altísimo y en fin unas ocupaciones muy muy serias pues Canovas le contesta no se preocupe como hijo de Málaga y representante de Málaga nada de lo que hoy ocurra puede serme indiferente y eso lo que hace es para adiar digamos para frasear las palabras que pronunció un gran polígrafo romano don Antonio el 2 de marzo de 1864 es nombrado ministro de la gobernación tenía entonces 36 años y fíjense que curiosa la la vestimenta que claro al ser el jefe de la policía pues en esa vestimenta los adornos son ojos ojos para estar pendiente de lo que pasa un detalle curioso ¿verdad? pero a partir de esa época empiezan los problemas en España debido en gran parte a un a una circunstancia a la que luego nos referiremos el desastre económico que era España la corrupción imperante que provocó la caída de la monarquía de Borbónica con la reina Isabel II y que esa caída se debió pues a que tres militares el general Prín el general Serrano y el general el almirante Topete pues dieron ese golpe de estado y con él cambió el rumbo de España la gloriosa como se llamó a la primera república española llegó pues con con la alegría de prácticamente toda la población y eso motivó la marcha de Isabel II que aparece aquí reflejada en uno de los de las viñetas satíricas de la época pero claro ya empieza el problema aquí tienen a la República Española que está entre los federalistas es decir digamos los autonomistas y por otra parte los la facción contraria que cada uno tira de España para que sirva a sus intereses ese ha sido el sino de nuestra nación y aquí tienen la otra faceta lamentabilísima dice la viñeta fíate de la Virgen y no corras ¿por qué? porque España está entre dos grandes grupos de potencias europeos los de la izquierda viva Carlos VII pues es el el grupo que preconizaba que los borbones estuvieran nuevamente en el trono de España por eso el que está subido a mano izquierda en la zona izquierda es el descendiente de Napoleón y sin embargo a la derecha está el candidato de los de los centros europeos que en este caso era un príncipe alemán Juan Loge que el pueblo español cuando quería criticarlo como él era candidato pues le ponían a su nombre un versillo que el versillo decía ole ole si me eligen ¿no? porque era el nombre era Juan Loge sin marinen en fin un poco de guasa que eso en España nunca nunca falta y aquí tenemos los cuatro presidentes que durante 22 meses desempeñaron el puesto de presidente de la república española fueron dos catalanes figueras y pi margal un señor de almería salmerón y don emilio castelar que nació en cádiz el primero de ellos estuvo cuatro meses de presidente y hay un hecho que está contrastado hasta que fue presidente hasta que llegó un momento en el que en el consejo de ministros dijo a todos los ministros allí reunidos estoy hasta los mismísimos de todos nosotros salió del palacio y se fue a Francia y después llegó don francisco pí margal que también como autonomista catalanista pues pretendió pues que todos los españoles siguiésemos por la senda de las cuatro barras rojas y amarillas de don nicolás almerón pues tampoco merece ahora detenerse demasiado y mucho menos de don emilio castelar hasta que llega un momento en el que la república que es la que se ve aquí representada como una una mujer con el gorro frigio que que ha naufragado pues está siendo ayudada por el patriotismo de don emilio castelar con la bandera de españa mientras tanto los generales pues se están tirando de bombas y en este caso la bandera pertenece si no recuerdo mal a cartagena porque la flota española estaba concentrada en cartagena y en cartagena llegó un momento en el que declaró su independencia de murcia llegó incluso a enviar embajador a murcia en fin es como si nosotros enviamos un embajador a granada o o cádiz nos lo envía a nosotros que pasa con cánovas pues que en estas circunstancias cánovas se dedica con todo su pasión con toda su pasión agencia embajada sucursal de españa se colocan reyes la solución de cánovas era volver a la monarquía constitucional y aquí aparece detrás con el joven príncipe y con la reina doña isabel segunda en fin un poquillo con esto representa en fin al pueblo español una época nefasta como podrán comprender por fin se encontró un rey que fue don amadeo pero claro don amadeo llega a españa y llega desde cartagena cuando llega a madrid desde cartagena después de que acaban de asesinar al general don juan prín y la primera visita que realiza es a la capilla de ardiente por tanto entre que don amadeo no digamos no le gustaba mucho españa pues aquí aparece preparando la maleta porque apenas estuvo dos años como rey de españa y la cosa pues terminó en el congreso de los diputados no se crean que tejero fue el único porque el general pavía que vemos aquí entró con sus tropas en el congreso de los diputados pegando tiros y de ahí que esta viñeta se titule la memorable batalla de pavía hasta que llega un momento en el que cánovas después de hacer público el manifiesto de Sanders que se pudo redactar en Málaga en la concepción pues se forma un ministerio regencia presidido por él que lo tienen aquí y se proclama al rey Alfonso XII como rey de España con un pequeño golpe militar que era inútil porque ya estaba pactada la llegada a España del rey cánovas es por tanto el presidente de este gobierno provisional que también fue a la vez el representante de España a nivel nacional él ocupó el puesto del rey mientras que el rey venía la entrada del rey Alfonso XII en Madrid pues fue impresionante fue apoteósica tan es así que el pueblo que le recibió en las calles gritando por todas partes pues le asombró a un periodista inglés que vino a digamos a hacer la reseña de ese acto y ese periodista inglés se dirigió a uno de los madrileños que estaban gritando y le dijo que barbaridad como gritan ustedes y el madrileño respondió pues si viera usted como le gritábamos cuando echamos a la madre en fin las cosas que nos ocurren Cánovas una de las primeras cosas que hace es la constitución de 1876 que la hizo él personalmente y que duró casi 55 años aunque por desgracia con la muerte de Cánovas pues fue perdiendo digamos su su virtualidad su su objetivo porque el objetivo era hacer una España más unida más grande más justa y aquí tienen el proyecto de constitución la primera página en el título primero como suele ocurrir en todas las constituciones se define en primer lugar quienes son españoles y aquí digamos que llega el momento de contar otra nueva anécdota de Cánovas y es que cuando se estaba debatiendo en el congreso ese artículo primero pues había opiniones distintas como es normal y Cánovas ya harto de oír esas distintas opiniones pues dijo son españoles los que no pueden ser otra cosa claro esto lo dice un malagueño en Málaga y no pasa nada porque todos sabemos lo que está diciendo pero eso dicho en Madrid en el congreso de los diputados en fin supone que en fin que algunos se lo recriminó y así todavía se mantiene en algunos investigadores digamos poco investigados empieza entonces el rigodón empieza el rigodón porque las múltiples facciones políticas españolas más otros factores de los que luego hablaremos provocan que en este caso el Cánovas aparezca en una corrida de toros encima de uno de los que solía llevar al torero después de terminar la corrida pero aparece como picador porque al que están picando es a Sagasta que fue el otro gran referente el jefe de la oposición dentro de todo esto pues están los ministros que intervienen en la corrida y luego pues aquí para terminar de arreglar el problema pues un mono con un trapecio ¿verdad? y en este rigodón que en este caso es un cancán como la época pues Cánovas aparece en esta esquinilla viendo lo mismo que el general Serrano aparece viendo como el que fue el cuarto presidente de la república está bailando con la constitución de 1869 mientras que el otro que es don Praxedes Mateo Sagasta está bailando con la constitución de 1876 porque aquí nadie se movía de sus ideas pero por fin llega el rey Alfonso y llega el rey Alfonso como antes hemos visto pues gracias a un círculo que fue el círculo alfonsivo alfonsino de Madrid en el que el alma fue nuestra ya conocida Amalia Heredia Libermore la marquesa de Casalorin este esta es la entrada de Alfonso XII la doctrina política de Cánovas únicamente cabe la libertad donde hay un estado muy fuerte y muy poderosamente constituido y no señalo a nadie si el estado es débil la injusticia de los unos tratará de imponerse al derecho de los otros pero cuando el estado es verdaderamente fuerte y poderoso cuando el estado es una gran creación hija de los siglos o está fortalecido por el amor de todos entonces es fácil mantener el derecho del individuo sin comentarios Cánovas decía yo quiero en resumen la lucha nuestra vigente constitución quiere la lucha con la lucha se mantiene la actividad humana con la lucha y la controversia se forman los grandes caracteres se desarrollan las inteligencias se acrecienta el hombre de la controversia nacen las ideas los progresos el bienestar público de don Antonio Cánovas pues hubo multitud de reproducciones no había tele no había radio y le agradecemos a un querido amigo compaginero de la academia don Víctor del Río que está por aquí por algún sitio que nos haya facilitado una imagen que es esta en la que don Antonio lleva solamente una condecoración que es la misma que lleva aquí pero en formato pequeño que es el toison de oro la máxima condecoración que pueden conceder el rey de España de todas formas hay un detalle a don Antonio le dijeron alguna vez y usted porque no esconde o duque o marqués porque el rey no le concede esa merced y él dicen que dijo es que yo soy el que hace los duques escondes o marqueses ¿verdad? nunca admitió un título nobiliario salvo cuando ya es asesinado la reina regente se lo se lo concede a su viuda hemos dicho antes que en Sagunto fue donde se proclamó a Alfonso XII rey de España adelantándose a lo que ya estaba pactado y aquí aparecen con muchas con muchos aleros Canovas del Castillo vestido de pobre con un libro que le hizo famoso aunque un libro que él jamás volvió a reeditar porque se dio cuenta si no si no pienso mal que no había profundizado a Zante era un libro sobre la cadencia de España en la época del rey de Carlos II los hausias finales y el otro el otro que está a su lado pues es don Praxe de Mateo Sagasta que lleva en su bolsa el espadín y el sombrero de los famosos partidarios de la de la República Española pero claro después del golpe de Sagunto cuando ya tenemos un régimen constituido pues a ambos a ambos se les ve en fin vestidos de frac y confraternizando estas viñetas se deben a Emilio de la Cerda que fue el que dibujó esa magnífica vista de la Málaga musulmana de ingenio y del humor de Cánovas hay otra simpática en un sarao en Madrid pues estaba él bailando a él le agradaban mucho las mujeres lo cual pues está muy bien ¿verdad? y una señora que estaba bailando con él le dijo pues en mitad de un corrillo ¿no? ay don Antonio a usted le molesta que yo le pida una cosa y él respondió señora lo que de usted me molesta no es lo que me pide sino lo que me niega Miau 1888 Benito Pérez Galdós él fue después de Cervantes dicen que el más importante novelista que ha tenido España y fue el gran novelista de la España de la restauración Miau es el título de un libro que se basa en ese acrónimo los grandes males que era necesario remediar en España moralidad es decir lo que hoy diríamos anticorrupción income tax el impuesto sobre la renta entonces los ricos no pagaban los potentados no pagaban aduana había que proteger la industria nacional la producción nacional por tanto había que tener un proteccionismo en las aduanas y por último unificación es decir cada uno pedía dinero a un banco francés o inglés fundamentalmente y no existía lo que hoy es la deuda pública que bueno ha dado lugar en estos días a que haya muchas personas que quieren comprar los famosos bonos del tesoro ¿verdad? pues de ahí viene el nombre de la novela de un personaje que resulta que su tragedia es que después de 34 años de estar de funcionario le faltaban dos meses para poder tener derecho a una pensión y al final no lo consiguió Villamil de Cánovas podemos decir que fue un gran polígrafo y que él perteneció a las cinco reales academias que había entonces en España y una de sus grandes iniciativas culturales para recuperar el buen nombre de nuestra nación fue crear la historia de España que por desgracia no pudo ser terminada únicamente cabe la libertad decía Cánovas donde hay un estado muy fuerte y muy poderosamente constituido si el estado es débil la injusticia de los unos tratará de imponerse el derecho de los otros esto es lo mismo que hemos leído antes pero en otra redacción y aquí volvemos a Málaga esta es la idea que el puerto de Málaga quiso llevar a término en los terrenos de su propiedad como podrán ver esos terrenos ocupaban lo que hoy ocupan el paseo de la oscura el muelle de heredia y la zona que hoy ocupa el parque de Málaga el puerto quiso urbanizar estos terrenos construir en ellos para poder financiar las obras de los nuevos muelles que están aquí proyectados pues bien este es el proyecto que hizo el ingeniero de camino don Rafael Yahweh el año 1876 recién aprobada la constitución y con este proyecto se comenzaron las obras pero hubo un momento en el que falló la financiación de modo que Cánovas lo que hizo fue dar gestionar un préstamo del estado a la junta de obras del puerto y con ello la obra se pudo concluir pero es que además en el palacio del congreso el 11 de mayo de 1889 don Antonio lideró un grupo lideró a un grupo de congresistas de diputados entre ellos el que fue su delfín Romero Robledo y algunos más con objeto de que el Guadalmedina pudiese formar parte de ese paquete de obras para resolver lo que era un gravísimo problema para Málaga y que aún hoy lo sigue siendo el problema del Guadalmedina la desviación del Guadalmedina fue proyectada en 1877 años antes por dos extraordinarios ingenieros de caminos uno don José María de Sancha cuyo nombre lleva el paseo que une con la zona oriental de la ciudad el otro fue Luis Moliní un apellido sevillano y luego se hizo el proyecto de cómo se iba a urbanizar el actual cauce del Guadalmedina una vez desviado el río que era la solución que se propugnaba y es posterior 1888 pero de aquello por desgracia no se pudo no se pudo llevar a cabo pese a que fue aprobado como pueden ver en el diario de sesiones del congreso pocos días antes de su muerte Cánovas autorizó la adquisición por el Museo Arqueológico Nacional de la ley Flavia Malacitana y de los otros cinco bronces del Museo loringiano que fundaron sus amigos Jorge Lorin y Amalia Heredia marqueses de Casa Lorin con el acertadísimo respaldo científico de Manuel Rodríguez de Berlanga porque Jorge no se fiaba del destino que podrían tener dichas inapreciables reliquias de la Hispania romana cuando él falleciera por tanto a Cánovas le debemos el que hoy esos bronces que son de una importancia capital para el estudio de la romanidad y para el estudio de lo que son los digamos las legislaciones relativas a los municipios romanos en este caso es el documento en el que el Museo Arqueológico Nacional da cuenta de que el marqués de Casa Lorin ha entregado los bronces en el museo y la fecha es el 27 de julio del año 97 pues bien apenas una semana después el día 8 de agosto de 1897 un anarquista italiano de nombre de apellido Angiolillo asesinó a Cánovas cuando se encontraba en el en el balneario de Mondragón en el País Vasco este dibujo es una recreación de lo que fue aquel asesinato la muerte de Cánovas fue un un auténtico mazazo para la sociedad española a todos los niveles en el periódico de la época pues que él tuvo mucho que ver con este medio pues aquí aparece al día siguiente de su asesinato la noticia ¿no? aquí aparece la esquela en la que el presidente del consejo de ministros el gobierno de su majestad dan digamos invitan al funeral de por de corpore en sepulto la necrología de Cánovas dio paso a un montón de publicaciones en este caso de las mejores que hay la mejor para quien les habla pues fue la de don Fernando Cosgallón en una sesión que celebró la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas las palabras de Castelar de don Emilio Castelar al conocer la muerte de Cánovas merecen ser reproducidas era un amigo del corazón nuestra misma perpetua contradicción de idea aproximaba nuestros perennes sentimientos admiraba su genio incomparable no continúo cuando haya traído el tiempo algún calmante a mi dolor lo historiaré con fidelidad escrupulosa y le juzgaré con juicio sereno había sido un competidor político durante casi 50 años ahora lo veo tras mis lágrimas dejadme que le llore los espíritus excepcionales no se apagan al transponer el horizonte sensible permitido a la vista y al alcance de nuestros ojos antes bien desde la eternidad es decir desde los espacios del horizonte racional donde se han ocultado trascienden a la vista corriente de cada día y nos dejan signos espirituales y él es republicano el ayuntamiento constitucional de Málaga se reunió al día siguiente de su asesinato el viernes a las 12 de la tarde del viernes 9 de agosto de 1897 allí se acordaron varios varios varias determinaciones que las vamos a ver ahora una primero vamos a terminar hablando de Cánova fue jefe del estado mientras llegaba a España el rey Alfonso XII fue ocho veces presidente del gobierno fue presidente de las cinco reales academias y fue en dos ocasiones presidente del Ateneo de Madrid este es su mausoleo que está en el panteón de hombres ilustres de Madrid yo les sugiero que cuando vayan por la capital del reino puedan acercarse porque es aparte de lo emocionante que supone pues digamos visitar a Cánova es el arte que encierra este mausoleo es impresionante su hermano Emilio pues fue el que quiso reunir todo lo que se había publicado sobre Cánovas y hoy tenemos que decir que nos acompaña un sobrino y nieto de don Antonio Cánovas don Luis Cánovas que lo tenemos en primera fila y con él pues tenemos un gran un gran cariño y una gran admiración Cánovas una de las cosas que aprobó el ayuntamiento fue erigir su estatua en el centro del parque porque gracias a Cánovas tenemos parque pero luego como ven la idea era poner su estatua al comienzo pero en fin luego fueron cambiando las cosas y luego la estatua se pensó poner en la parte de lo que es el paseo de España ¿verdad? al lado del paseo de la oscura y al final pues se colocó donde está y además mirando al sol saliente es decir que Cánovas no fue digamos bien comprendido no obstante el año 28 el ayuntamiento de Málaga colocó esta lápida en la casa en la que nació siendo alcalde de don Francisco de Cárcer cuya calle está muy cerquita de la plaza de la Merced pero por desgracia la casa natal de Cánovas durante casi 50 años sufrió un progresivo deterioro como ven aquí hasta que bueno en esta casa nació también otro gran malagueño Salvador González Zanaya un especialista en letras ¿verdad? pero lamentablemente Cánovas de su ingenio con la miel decía en todas partes muy formal que aunque en Málaga vio la luz vital nunca hizo en su tierra un buen papel y en la lista de imbéciles sin fin faltaba un solo nombre Bergamín que fue otro gran letrado malagueño tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir no empecemos la historia desde cero sino recogiendo una herencia canovista esta frase la pronunció José María Aznar cuando inauguró la fundación Cánovas del Castillo en Madrid y ahora hablando bien de Cánovas la palabra la toma un señor que es el que ven a mano derecha en una entrevista que Juan Marichal le hizo al venerable senador José Prat presidente del Partido Socialista Obrero Español que encartaba la más depurada tradición del socialismo definido intelectualmente por Fernando de los Ríos o por Julián Besteiro Marichal le preguntó quién era para él la figura histórica más notable de la época contemporánea Prat contestó sin vacilar Antonio Cánovas del Castillo y de inmediato justificó su elección por su capacidad para crear un clima de tolerancia como el que supuso la restauración una convivencia pacífica y dialogante que entre otras cosas sin problemas en 1879 y en una pequeña tasca de Madrid se pudo fundar el Partido Socialista Obrero Español con el ánimo de intentar conseguir que su casa natal fuese rehabilitada pues las personas que hay ahí don Luis Cánovas don Ángel Sánchez Blanco que nos acompaña don Manuel Fraga en ese momento en el Senado y dos sobrinos bisnietos de don Antonio Cánovas pues se reunieron en Madrid y allí pues se digamos se intentó gestionar la reconstrucción o rehabilitación de la casa natal en agradecimiento a don Carlos Robles Piquer que se movió todo lo que pudo y más pues la Real Academia de Bellasarte de San Telmo lo nombró su correspondiente en Madrid y de don Carlos Robles con el que tuve una entrañable amistad pues me queda este recuerdo que es la dedicatoria cuando se dedicaron cuando se publicaron las obras completas de Cánovas gracias como pueden ver aquí a Unicaja y a su vicepresidente don Mariano Vergara entonces yo hoy he traído un pequeño obsequio que me van a permitir la entregue a don Antonio Jurado porque son las obras completas de Cánovas A Cánovas le rindió homenaje la Real Academia de Bellasarte de San Telmo con una jornada dedicada a su memoria que bueno fueron interesantísimas pero por desgracia no dieron el fruto que cabía esperar por eso la estatua de Cánovas tardó 97 años en erigirse 97 desde que el ayuntamiento lo aprobó en el año 1897 al día siguiente de su vil asesinato pero es que la lápida en el salón de sesiones como también prometió el ayuntamiento solamente tardó 112 años en fin esto es lo que hay este fue Antonio Cánovas del Castillo y antes de que lleguemos a eso ya he apretado unos botones que no tenía que apretar pero ya voy a terminar porque además es la hora justita y voy a terminar con la lectura de un folio hoy se han cumplido 195 años del nacimiento de Antonio Cánovas del Castillo excepcional polímata y estamos en puertas de conmemorar el segundo centenario de quien fue considerado el más importante hombre de estado español desde los tiempos del cardenal Cisneros a sus extraordinarias dotes personales unió su apasionado afán por la imprescindible regeneración que desde el fin del antiguo régimen España necesitaba imperiosamente tras casi 70 años de guerra fratricida iniciados con la guerra de la independencia similar a la actual guerra de Ucrania la constitución de 1876 supuso el comienzo de una etapa de reconstrucción nacional Cánovas fue el artífice de la restauración de la monarquía y en aras de la gobernabilidad de la nación llegó a renunciar al poder en varios periodos legislativos turnándose con su opositor Sagasta debido principalmente a cuestiones internas extremismos insolidaridad injusticia injusticia y sobre todo corrupción el régimen canovista que se mantuvo durante 55 años concluyó con la proclamación de la segunda república Cánovas fue el gran conciliador de España y también como entonces y como primer presidente de la comisión de reformas sociales afrontó la entonces llamada cuestión social que ni el papa León XIII consiguió impulsar casi 10 años más tarde con su famosa encíclica Rerum Novarum en aquellos años había muchos que en España afirmaban que limitar el trabajo de los niños era entorpecer su educación como obreros no tenían otra salida Cánovas escribió que las limonas de los ricos no bastaban para atender las miserias de los pobres y por ello luchó por entonces la mendicidad estaba bendecida por la iglesia de la que Cánovas llegó a decir que por cada alegría que daba daba 20 disgustos asombran los desencuentros habidos entre Málaga y Cánovas a él debemos como hemos visto el parque y el puerto y el afán por remediar el grave problema que continúa suponiendo el Guadalmedina quienes en la segunda década del pasado siglo diseñaron el salón de los espejos de nuestro ayuntamiento pusieron en su cabecera el retrato de Cánovas pero ya entonces su herejia memoria había sido condenada al ostracismo por ceguera e inacción de los que más llamados estaban a mantenerla hoy ante la actual situación de España el espíritu canovista podría constituir un firme apoyo para la regeneración que nuestra nación necesita apenas comprobar que el recientemente celebrado congreso internacional Cánovas del Castillo en Madrid por supuesto no ha tenido repercusión alguna en Málaga y eso que este régimen de la constitución del 78 es heredero directo del régimen que nació con la constitución del 76 Málaga debe recuperar a tan insigne figura de la historia de España además de construir un edificio institucional en el solar que ocupó su casa natal sugerimos que debería crearse la fundación municipal Cánovas del Castillo que llegue a ser museo archivo centro de reflexión constitucional en el que todas las ideas y tendencias encuentren un lugar para la concordia y la concertación en el museo Lázaro Galdiano de Madrid se conservan alrededor de 30.000 documentos de Cánovas Cánovas no merece continuar olvidado por la ciudad que le vio nacer para bien de España Málaga no puede continuar ajena a Cánovas una nación se revela no solo por los hombres que produce sino también por los hombres que honra Seneca escribió que la popularidad y el éxito se deben a la opinión de la mayoría pero la fama y la gloria imperecederas dependen del juicio de los mejores y hoy ustedes son los mejores muchas gracias aplausos Seneca y la gloria y la gloria